Ahora vamos a cubrir un resumen o aspectos destacados de la información más reciente en las pautas de atención cardiovascular de emergencia de la American Heart Association de 2020 que fueron publicadas a finales de octubre de 2020. Incluso con todos los cambios y mejoras en los años recientes, la American Heart afirma que menos del 40% de los adultos reciben RCP iniciada por un lego y en realidad menos del 12% se les aplicará un DEA antes de la llegada del SEM. No ha habido una mejora significativa en las tasas de supervivencia desde 2012 por paro cardíaco fuera del hospital. Si bien las tasas de supervivencia fuera del hospital son aproximadamente las mismas, la buena noticia es que los resultados de un paro cardíaco en el hospital han mejorado. Así que primero analicemos las nuevas recomendaciones para RCP y soporte vital básico para reanimadores Legos. Veamos el inicio temprano de la RCP por parte de rescatistas Legos. Los Legos deben iniciar la RCP en caso de presunto paro cardíaco porque el riesgo de daño al paciente es bajo si el paciente no está en paro cardíaco. ¿Por qué hacemos esta declaración? Bien, nueva evidencia muestra que el riesgo de daño a una víctima que recibe compresiones torácicas cuando no está en paro cardíaco es bastante bajo. Los rescatistas Legos generalmente no pueden determinar con precisión si una víctima tiene pulso y el riesgo de retener la RCP de una víctima sin pulso supera el daño de compresiones torácicas innecesarias. Los Legos o principiantes deben recibir información sobre cómo responder a las víctimas de una sobredosis de opioides, incluida la administración de naloxona. Respecto a la retroalimentación audiovisual en tiempo real, esto realmente no se modificó y se reafirmó. Puede ser razonable utilizar dispositivos de retroalimentación audiovisual durante la RCP para optimizar en tiempo real el rendimiento de la RCP. Ahora cubramos la atención y el apoyo durante la recuperación, que es una pieza vital e importante, en cómo manejar todas las cosas que abarca ser un socorrista, ya sea un socorrista Lego o un profesional, cuando se trata de proporcionar resucitación cardiopulmonar a un ser querido o un paciente. Sesiones informativas y derivación para seguimiento de apoyo emocional, ya sea un socorrista Lego, un proveedor de servicios de emergencias médicas, o un trabajador de la salud en un hospital después de un paro cardíaco es definitivamente beneficioso. Atención y apoyo durante la recuperación incluyó tres nuevas recomendaciones. 1. Los sobrevivientes de un paro cardíaco deben tener una evaluación de rehabilitación multimodal y tratamiento de enfermedades físicas, neurológicas, cardiopulmonares y deterioro cognitivo antes de ser dado de alta del hospital. 2. Los supervivientes de un paro cardíaco y sus cuidadores deben recibir una planificación de alta integral y multidisciplinaria, que incluya recomendaciones de tratamiento médico y de rehabilitación, y el regreso a la actividad o las expectativas laborales. 3. Se debe realizar una evaluación estructurada para la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y la fatiga para los sobrevivientes de un paro cardíaco y sus cuidadores. A continuación, veamos el paro cardíaco durante el embarazo. Debido a que las pacientes embarazadas son más propensas a la hipoxia, debe priorizarse la oxigenación y el manejo de las vías respiratorias durante la reanimación de un paro cardíaco. Ahora, debido a una posible interferencia con reanimación materna, no se debe realizar una monitorización fetal durante un paro cardíaco en el embarazo. Veamos ahora la respiración de rescate pediátrica. Para bebés y niños con pulso, pero esfuerzo respiratorio ausente o inadecuado, es razonable dar un respiro cada 2 o 3 segundos o alrededor de 20 a 30 respiraciones por minuto. La frecuencia se incrementó desde el antiguo estándar de una respiración cada 3 a 5 segundos. Ahora, veamos la sobredosis pediátrica de opioides. Hubo tres recomendaciones actualizadas solo bajo este tema. En el caso de pacientes en paro respiratorio, se debe mantener la respiración o la ventilación con bolsa mascarilla hasta que vuelva la respiración espontánea, y las medidas estándar de BLS pediátricas deben continuar si no se produce el retorno de la respiración espontánea. En segundo lugar, para un paciente con sospecha de sobredosis de opioides que tiene pulso definido, pero sin respiración normal o solo jadeante, como en un paro respiratorio, además de proporcionar BLS pediátrico estándar, también es razonable para los socorristas administrar naloxona intramuscular o intranasal. Por último, para los pacientes que se sabe o sospecha que están en paro cardíaco, en ausencia de un beneficio comprobado del uso de naloxona, las medidas de reanimación estándar deben tener prioridad sobre la administración de naloxona con un enfoque en RCP de alta calidad. A continuación, veamos los cambios clave del soporte vital neonatal. La reanimación del recién nacido requiere anticipación y preparación por proveedores que entrenan individualmente y en equipo. La mayoría de los recién nacidos no requiere pinzamiento inmediato del cordón o reanimación y puede ser evaluado y monitoreado durante el contacto piel a piel con sus madres después del nacimiento. La prevención de la hipotermia es un enfoque importante para reanimación neonatal. La importancia del cuidado piel a piel en bebés sanos se refuerza como un medio para promover la vinculación de los padres, lactancia materna y temperatura normal. La inflación y ventilación de los pulmones son la prioridad en los recién nacidos que necesitan apoyo después del nacimiento. Un aumento en la frecuencia cardíaca es el indicador más importante de ventilación eficaz y respuesta a intervenciones de reanimación. Ahora, analicemos las recomendaciones de las guías en educación. Y esto es extremadamente cercano y querido a nuestro corazón aquí en ProTrainings, pues realmente siempre hemos creído que tener entrenamientos más frecuentes en partes más pequeñas, cuando es más efectivo para ti, en un lugar más eficaz para ti, era de vital importancia. Siempre hubo demasiada distancia entre una formación inicial en el aula y tu recertificación de dos años. Y es refrescante ver que la ciencia y la American Heart Association ahora también respaldan esta forma de aprendizaje a distancia a tu propio ritmo y entregado en pequeñas sesiones de entrenamiento de refuerzo. Démosle un vistazo más de cerca a estas actualizaciones. Primero, veamos la práctica deliberada y de dominio. El uso de práctica deliberada y aprendizaje de dominio durante el entrenamiento de soporte vital e incorporando la repetición con retroalimentación y estándares mínimos de aprobación puede mejorar la adquisición de habilidades. El entrenamiento de refuerzo y aprendizaje espaciado incluye tres recomendaciones. Se recomienda implementar sesiones de refuerzo al utilizar un enfoque de aprendizaje maestro para entrenamiento en reanimación. Es razonable utilizar un enfoque de aprendizaje espaciado en lugar de un enfoque de aprendizaje masivo para entrenamiento en reanimación. Siempre que los estudiantes individuales puedan asistir a todas las sesiones, separar el entrenamiento en múltiples sesiones. En otras palabras, aprendizaje espaciado es preferible al aprendizaje masivo. Entonces, ¿por qué se hizo esta recomendación? Bien, los estudios han demostrado que la adición de sesiones de entrenamiento de refuerzo, que son sesiones breves y frecuentes, centradas en la repetición de contenido anterior a cursos de reanimación, mejora la retención de las habilidades de reanimación cardiopulmonar. Específicamente para rescatistas legos, las nuevas pautas de la American Heart establecen, una combinación de autoaprendizaje y enseñanza dirigida por un instructor con formación práctica, se recomienda como alternativa a cursos dirigidos por un instructor para rescatistas legos. Si no hay capacitación dirigida por un instructor, se recomienda la formación autodirigida para los socorristas legos. ¿Por qué se hizo la recomendación? Bien, las pautas de la American Heart Association afirman que los estudios han encontrado que la autoinstrucción o la instrucción basada en video es tan efectiva como la capacitación dirigida por un instructor para rescatistas no profesionales. Un cambio a un entrenamiento más autodirigido puede llevar a una mayor proporción de rescatistas legos capacitados, aumentando así las posibilidades de que un socorrista lego capacitado esté disponible para proporcionar esa importante RCP cuando más se necesite. La conclusión es que los últimos estudios científicos han demostrado que el entrenamiento autodirigido funciona. El objetivo del entrenamiento en RCP para reanimadores legos es aumentar la probabilidad de que la gente actúe y proporcione RCP cuando sea necesario. Además, las nuevas directrices establecen que se recomienda capacitar a los niños en edad de escuela intermedia y secundaria en cómo realizar RCP de alta calidad. Formando a niños en edad escolar ayudará a infundir confianza y una actitud positiva hacia la provisión de resucitación cardiopulmonar desde una temprana edad. El entrenamiento in situ puede resultar beneficioso. En otras palabras, educación en reanimación en espacios clínicos reales se puede usar para mejorar los resultados del aprendizaje y mejorar el rendimiento de la reanimación. La realidad virtual, que es el uso de una interfaz de computadora para crear un entorno inmersivo y un aprendizaje gamificado, que es jugar y competir con otros estudiantes, se puede incorporar a la formación en reanimación para legos y profesionales sanitarios. La capacitación en RCP de los espectadores debe apuntar a poblaciones socioeconómicas, raciales y étnicas que históricamente han exhibido tasas más bajas de RCP por espectadores. La capacitación en RCP debe abordar las barreras relacionadas con el género para mejorar las tasas de RCP realizadas por espectadores en mujeres. Los sistemas SEM deben monitorear cuánta exposición sus proveedores reciben en el tratamiento de víctimas de paro cardíaco. La variabilidad y exposición entre proveedores en un sistema SEM dado puede ser compatible mediante la implementación de estrategias específicas de capacitación complementaria y o ajustes de personal. Los proveedores de atención médica deben completar un curso de ACL para adultos o su equivalente. Es razonable que los espectadores estén más dispuestos a realizar RCP mediante capacitación en RCP, capacitación masiva en RCP, iniciativas de concientización sobre RCP y promoción de RCP con las manos. Me gustaría concluir estas actualizaciones con una nota sobre la tecnología de la telefonía móvil. El uso de tecnología de telefonía móvil mediante sistemas de despacho de emergencia para alertar a los transeúntes dispuestos a eventos cercanos que pueden requerir el uso de RCP o AED ahora es razonable. El uso de esta tecnología aún no se ha estudiado en Norteamérica, pero la sugerencia de beneficios en otros países hacen de esto una alta prioridad para la investigación futura. El uso de la tecnología��e funcionando en Norteamérica el estado de Berkeley , ese es el Mindset de la Universidad de Betrayola High School